Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Cuando hablamos del corazón de Jesús o del corazón de María, pensamos en esa parte del cuerpo que impulsa la sangre por el organismo y nos da vida y salud. Ese órgano corporal es símbolo del amor. Con frecuencia, en letreros, pinturas, imágenes, expresamos con ese signo el amor. Y el corazón simboliza el amor que profesamos a los seres queridos o a la patria. Y cuando hablamos del corazón de Jesús o el de María, aludimos al amor que el Señor Jesús y la Virgen han tenido por nosotros. Honramos sus imágenes, queremos expresar nuestro cariño, cantar y proclamar ese amor con que ellos nos aman y nos protegen y nos ayudan siempre. Benditos sean los corazones de Jesús y de María. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.